Oye Gus, ¿te parece si vamos con un poco de información? Déjame platicarte que ayer estuve de hecho platicando precisamente con el señor Mario Escobar tras la exhumación del cuerpo de su hija. El papá de Devani tras la exhumación del cuerpo de su hija y obviamente me dio la actualización del caso, lo que sucede tras esta exhumación que viene ahora, tras saber que a su hija la ahorcaron, que viene con las autoridades, pero también le cuestioné sobre esos rumores que aseguran una plataforma digital muy importante, ya se acercó a él para hacer precisamente un documental de todo el caso de su hija y esto es lo que nos dijo, vamos a escuchar. Adelante. ¿De algo señor Mario, cómo está, cómo se siente? Bueno, este, nos sentimos que ya vamos avanzando, se realizó la exhumación, se realizaron los peritajes, se dio el informe de que ya con documentos podemos de alguna manera anotar en la carpeta que Devani pues no cayó accidentalmente. Como es lo que habían hecho pensar las autoridades, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que tenían ellos presupuestado dentro de la carpeta y bueno, habría que demostrar nosotros con documentos lo contrario, dado caso de que fuera aquí y aquí salió. ¿Y ahora qué viene señor? ¿Qué sigue? Bueno, a analizar, ya analizamos los cuatro puntos que dio a conocer la fiscalía y los peritos donde no murió de una contusión, determinan las conclusiones que fue asistencia, determinan en las conclusiones que tiene de tres a cinco días fallecida después de haberla encontrado, determinan que no traía agua en los pulmones y determinan que no hubo abuso sexual. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, buscar estrategias para regresarnos a los primeros ocho días, los ocho o diez días desde que entró al hotel y bueno, nunca hemos visto que salió, entonces desde ahí ya tenemos que tener una estrategia de investigación en una conyugación por parte de la Fiscalía General del Estado y el gobierno federal. Claro, y además que esto todavía no termina, ¿no? Por lo menos ya tiene la certeza de cómo murió desafortunadamente, pero también hay que faltan los responsables, los culpables de esto. Sí, bueno, ahora hay que buscar las estrategias, Jéssica, para tratar de encontrar a los presuntos responsables, precisamente. Señor, ¿cómo podría calificar el trabajo hasta el día de hoy de las autoridades? Bueno, de primera fuente sabemos que hubo muchas negligencias, tanto así que en el Departamento de la Fiscalía de Desaparecidos, pues hubo removidos, pero bueno, ahora hay que traerlos otra vez, checaron nuevamente en la carpeta, pero ahora ya documentado con una equidad de género de feminicidio y ya no van a hacer entrevistas, ahora tienen otro nombre que ahorita no recuerdo cuál es, pero bueno, van a tratar de aceptar este presunto responsable. En base a eso, de los ocho días o diez días, ¿dónde estuvo, con quién estuvo o quién la tuvo privada de su libertad? Claro, ¿y las amigas tendrán que ser, supongo, de nueva cuenta investigadas? Sí, sí, definitivamente no se descarta ninguna línea de investigación, lamentablemente o afortunadamente, no sé, tenemos que volver a empezar de nuevo, volver a checar toda la carpeta, volver a y analizar todas las entrevistas para poder dar con el presunto, el, la o el presunto culpable. Señor, respetando, por supuesto, siempre su dolor y el momento tan difícil que está atravesando y usted sabe y está consciente que se dicen muchas cosas siempre en las redes sociales y gracias a la confianza, por eso me atrevo a preguntarle, se dice que se acercaron de una cierta productora a usted con la finalidad de hacer un documental de todo lo que ha pasado con Devani, para ser exacto, de Netflix, ¿esto es verdad? Nos han preguntado muchas, muchas, este, fuentes, no tenemos nada, no hemos dado autorización de nada, ¿por qué? Porque estamos dentro del litigio, hay que recordar que dentro de este litigio, este, pues que todavía no termina, que los procesos son largos, este, esa producción que tú me comentas, no, nos han, nos han hecho algunas pláticas, pero no, no hay ninguna propuesta formal, no hay nada, este, hasta ahorita nosotros estamos más metidos en lo que es, este, la, el litigio. ¿Y usted estaría de acuerdo? ¿En qué, perdón? ¿En hacer algo así en este documental? ¿Cuando todo esto termine? No, lo tendríamos que valorar, lo tendríamos que valorar y bueno, ya, ya depende de la plática que tenga con mi esposa, este, lo analizaremos, ahorita por lo pronto estamos, este, centrados en lo que es, este, la investigación. ¿En lo importante? En lo importante, sí, lo, lo otro es secundario y, este, de alguna manera para nosotros, este, es más importante es clarecerle la muerte de Debra. Pues sí, claro, ¿no? Ahorita lo importante es el, el que termine todo esto, que él sepa quiénes son los responsables, ya sabe desafortunadamente cuál fue la razón por la que murió su hija Devani, continúa el proceso ahora saber quiénes fueron los responsables, porque seguramente hay varios responsables sobre este caso, pero bueno, también era importante cuestionarle sobre estos rumores muy fuertes que aseguran esta plataforma, sí, ya está en contacto con el señor, como él lo dice, sí ha habido acercamientos, pero por el momento, pues, no puede tomar ninguna decisión, porque, pues, tiene toda la razón, ahorita lo importante es terminar con este proceso que, que está haciendo, ¿no? Claro, y lo complicado que es, además de estar viviendo con este proceso todos los días, o de estar recordando la muerte de su hija de esta manera tan, tan trágica, el que ahora tuviera que pensar en, en autorizar que esta historia la vaya a las plataformas y estarla viendo constantemente, creo que también ahí tenemos que entender que lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que estamos hablando con un padre que está completamente dolido y destrozado, y él mismo lo menciona en esta entrevista, sobre todo cuando ha, cuando se han destapado o descubierto ciertas negligencias por parte de las autoridades, incluso también él ha sido blanco de críticas, ¿no? De, 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 de tacharlo, de si, de si en un momento dijo algo sobre las autoridades y luego ya no, pero eso también ha tenido que ver con todos los cambios en, yo creo que en esos responsables también tendrían que estar ciertas autoridades cuando no hacen su trabajo, cuando en abril se dice que muere por una contusión profunda de cráneo y ahora después de estudios, hallazgos y otras tantas cosas. Y una exhumación. Imagínate que doloroso para los padres. Claro, ¿no? El, el tener obviamente que, que, que hacer todos estos procesos y ahora dicen es, eh, una muerte de asfixia por sofocación, por supuesto que debe de haber responsables y por supuesto, tal vez él se queda tranquilo si es que es así en la parte donde le dicen no hubo violencia sexual, ojalá así haya sido, pero de que debe encontrarse a los responsables y castigarlos, creo que ahí es donde ahora hay que centrarnos, porque al final. Claro, claro. Ya no está, ¿no? Es, es una de las víctimas y no, y, y lo importante es que no sea uno más de los números, que no sea uno más de las estadísticas, que sea un caso donde haya un responsable. Ahora, fíjate que independientemente si el señor Mario decidiera, eh, hacer un documental o aceptar esta propuesta de cualquier plataforma, yo creo que está en todo su, en todo su derecho de, de hacerlo, y no porque saque provecho, por supuesto que no, sino porque también sería el mostrar cuánta corrupción hay en, dentro de las, del sistema judicial de nuestro país, cuánta corrupción, cuánta, cuánto mañoso, ¿no? Que con dinero, eh, puedes evitar que se, que se dé a conocer un caso tan, tan, pero tan, tan popular como el que se, se hizo de Devani, o sea, yo creo que no sería sacar provecho, más bien sería demostrar lo podrido que esté el sistema. Sí, claro. De nuestro país, ¿no? En cuanto a, en cuanto a justicia, a leyes. Exacto. Sería más bien demostrar eso, como muchos otros que hemos visto, como presunto culpable también, que lo veías y te, el estómago se te revolvía nada más de darte cuenta, eh, las injusticias que hay dentro del sistema. Entonces, no es sacar provecho. Si, si el señor Mario Escobar, a quien le mando un abrazo y le agradezco siempre, eh, el hecho que, que me tome la llamada y que me tenga informada siempre de lo que está sucediendo, se lo agradezco enormemente. Y, y por eso yo digo, el hecho de que si él decide plasmarlo en un documental, creo que es en todo su derecho. Sí, claro. Y seguramente lo que él, como bien él lo comenta, no es el momento, ¿no? Si esto se llegara a hacer, tendría que platicarlo con mi familia, con mi esposa sobre todo. Pero además del dolor, también el estar lidiando o batallando con el miedo, porque obviamente también al destapar un caso como estos, en donde señalas autoridades de negligencia, pues ahí no faltan amenazas, no faltan el quererles, este, callar la boca, no falta el todo esto que él ha estado comentando en los últimos meses y que de abril a la fecha seguimos con muchísimas dudas sobre este lamentable caso y, bueno, en este, en esta situación de Bani, que es la víctima. Y ojalá que se resuelva pronto, pero.